¡Suscríbete al canal! ¡Es tuyo! ¡Te está mirando! ¡Es tuyo, hijo! ¡Es tuyo! ¡Bien! ¡Muy bien, Diego! ¡Muy bien! Tranquilo, hijo. Tú eres un almendro. Tranquilos. Algún día serás tú, Elías. Algún día va a ser tu oportunidad. ¡Bien, hijo! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención, soldados! ¡Abran libros! ¡Atención, soldados! ¡Atención, soldados! ¡Atención, soldados! ¡Firma el libro! ¡Atención, soldados! ¡Atención, soldados! ¡Atención, soldados! Chile no envía a sus hijos a posesionarse de este territorio por ambición. Van porque se les provoca y porque no podrían dejar de ir sin renunciar al amor que sienten por esta patria Bien, muy bien, ¿no quieren escuchar? Saquen su cuaderno Dictado No reclamen, no reclamen Atención ¿Estamos listos? Dicta de Májaros George Sanz Que querido Elía Francamente lo encuentro horrible Rareza de mi padre, ¿quién las entiende, no? No es tan raro, ese es tu trofeo y tú eres el trofeo de tu padre No, no lo soy Además ese zorro no lo maté yo, lo mató Diego, para que tú sepas Bueno, es lo mismo No es lo mismo En todo caso te ves muy bonita Aunque no me guste para nada el motivo de la celebración, hay que estar linda, ¿no? Siempre Ay, Vicente Si pudiera hacerlo cambiar de idea No deberías preocuparte tanto por Vicente Que Vicente aquí, que Vicente allá, que Vicente dijo Elías, estamos celebrando que se van a la guerra Estamos festejando que se les cayó una teja en la cabeza a Vicente y a tus amigos Lo sé Y los hace sentir tan importantes Tu decisión de no ir es lo mejor que pudiste haber hecho Si tan solo Diego hubiera hecho lo mismo Pero Diego va a estar bien Todos vamos a estar muy bien A todo esto, ustedes llevan mucho tiempo conversando Elías Si no fuera mi mejor amigo, créeme que sospecharía Vicente, no seas tonto ¿Vamos a bailar, mi amor? Por supuesto Con permiso, señor Entiendo que usted no apruebe esta guerra, don Domingo Y yo entiendo que usted como parte del ejército del listador la apruebe Para mí el patriotismo es una paralela en mi vida No nos cruzamos El patriotismo es el único sentimiento que puede medirse en centímetros ¿Me entiende? ¿Podría explicarse, por favor? Si usted hubiera nacido cinco centímetros al norte de Copiapó Sería boliviano Domingo, por favor ¿Y usted qué opina, Almendros? Usted tiene un hijo en el frente Un hijo valiente, aguerrido Un orgullo para nuestra patria Sí Diego siempre ha sido de un espíritu guerrero Hay que actuar con cuidado con todos los que son nuestros hermanos Y que en tiempos de guerra deben olvidarlo La guerra debe durar poco Ser eficaz Y durar poco Un round, creo yo Y no más Todos los mis apuestas Por Chile ¡Aplausos! 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 ¿Por qué? No sé, hemos caminado mucho, ¿no? ¿Estás cansada? ¡Ay! ¡Ay! Disfruta miren que bonito Este lugar es maravilloso, te va a encantar ¿Sí? Yo vengo aquí de que era chico ¿De verdad? ¿Sí? ¿Está muy lejos? ¿Por qué? ¿Estás cansada? No Sí, estás cansada No, espérame, Lía Elía, espera, ya pasamos por aquí Estamos perdidos, hace una hora que estamos aquí por nada Hemos pasado cuatro veces por acá Bueno, cálmate Este, ya pasamos por aquí Perdóname, estoy nerviosa Yo jamás dejaría que te pasara algo malo, jamás Matilde 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 Ay ¿Dónde estás? Perdido, estamos perdidos, estábamos buscando, no sé qué rayando Tanto leer, te va a secar el cerebro, Delia, por favor Algunos de por aquí les vendría muy bien leer un libro de vez en cuando Probablemente, sí, sí, probablemente Pero ¿sabes? La vida no es solo leer La vida también es placer, mi amor Piensa en eso que dijiste Es lo único acuerdo que te he escuchado en todos estos años Ojalá que en el ejército encuentres ese placer Mira, Delia, tú eres una vieja chica, pero yo te quiero igual Es más, te quiero tanto que te voy a traer un recuerdo desde el norte A Delia le voy a traer, ya lo sé, le voy a traer un novio peruano, por ejemplo No es un novio lo que necesito Agradezco que Elías no vaya Ya tengo un hermano en el frente Solo quiero que se cuiden ¿Y que vuelvan luego? Por supuesto que nos vamos a cuidar ¿Cierto, Rubén? Por supuesto Miren, vamos a volver Antes de que ninguna de ustedes nos extrañe Esto va a ser Va a ser un paseo Un hermoso paseo, igual a este Mi amor Permiso Y esa cara Y esa cara, Marica Y esa cara ¡Ay, Vicente! ¡Ay! Solo el Señor es mi guía, mi luz y mi verdad Solo a Él mi amor y lealtad Calor al frío Y frío al calor Lo primero que tienes que hacer lo tienes claro, ¿cierto? Lo tengo muy claro El Señor está conmigo Y en Él encontraré la paz Lo deje en la cagada, Suárez ¡ience! ¡Sale la tercera! ¡Así se celebra la libertad, pues, amigos! Así se celebra. ¿Me permite una pregunta? La que quiera. ¿Es verdad esa cuestión de que alguno conmuta la pena y se sentista? Es verdad, pero no es mi caso. Yo también tengo una pregunta. ¡Mande! Quiero saber dónde está Jiménez. ¿Jiménez? ¿Qué pasa con Jiménez? ¿Dónde está? Suárez. Ya mataste a dos. Pagaste en cárcel. Pero fueron tres. Jiménez. Pepe. Mi papá. Mi mujer. Mi hija. ¿Dónde está Jiménez? En el norte. Jiménez se enroló en el ejército. Es sargento. Por mí no lo supiste. Por mí no lo supiste. ¿Qué? Si quieres pedir mi mano, tienes que pedírsela a uno de mis dueños. Ah. Y otra cosa. Si quieres pasar el resto del día, eso tiene otro precio. No. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Marta! ¡Buenos días! ¡Mi mamá le mandó a sanarme! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Es un alto oficial, Vicente, no es cualquier persona Y nos dijo que no era el paraíso Dijo que iba a ser difícil Sí, pero todo puede ser mentira Infierno o no Esta Va a ser la aventura de mi vida, va a ser increíble Vicente Voy a estar bien, amigo, voy a estar bien, créeme Vamos Eso Que me voy a enlistar Partiremos juntos ¿Ya se lo dijiste a tu padre? No todavía ¿Y a tu madre? No, tampoco, nadie lo sabe ¿Pero qué estás esperando? Bueno, no es tan fácil Tú los conoces, tú sabes cómo son Yo no sé cómo ellos van a reaccionar Especialmente mi madre Vicente Yo te lo juro Vicente, yo te lo prometo Que pase lo que pase Yo voy a ir a esa guerra Así que tenemos chingana, don Tito, ¿no? ¿No pasa el daño? Sí, claro Cuando la madre está en peligro ¿Se quiere pasar? ¿Y usted qué cree? Pase nomás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ese brío quiere una trinchera, soldado! ¡Esos soldados no aceptaban! ¡Usted solo busqueme a ese tipo de soldados! ¡Ya conoce! ¡Ya! Pedro. Señorita Sandra, ¿qué hace usted acá? Esperándolo. Su cara. Tranquila, mi cara está bien. Oiga, usted no debería estar acá, señorita Sandra. Tengo tiempo. ¿Está ocupado? Mañana temprano tengo que ir a cosechar. ¿Se quiere ir? Está temblando. Está temblando. Está temblando. Está temblando. ¿Cómo se movió? Mire. Deja, deja, deja. Esas no son buenas cepas. Ni siquiera fui capaz de encontrar su botella. Oiga. Escúcheme. Yo no voy a ser el que se va a quedar aquí. ¿Crees que le guste esta cepa? Pienso que es mi deber. Tú no piensas. Tocatas. Lo hemos hablado mil veces, hijo. Allá no vas a encontrar nada de lo que tienes aquí. Con Diego es distinto. Para él es casi como un sueño, pero tú vas en otra dirección. Todos van a ir. Pero tú no. ¿Por qué? ¿Crees que no lo soy capaz? No, hombre. No se trata de eso. Para nosotros tú eres una persona muy especial. ¿Entiendes? A ti Dios te regaló más corazón que fuerza. Bueno. Es mi corazón el que me manda ahora. Déjeme ir. Yo necesito su consentimiento. Porque si no, voy a ir igual. Es nuestro país. Es nuestro país el que me necesita. Hablaste como un almendros. Creo que Dios acabará esta guerra antes de que llegues al frente. Está bien. Tienes la certeza. Pero escúchame. Y lo voy a decir solo esta vez. No está ni tu madre ni tu hermana. Ve. Y haz lo tuyo. Haz lo que un hombre debe hacer por su pueblo. Y por la patria. ¿Lo sintieron? Sí, sí, sí. Profesor. Querido profesor, acompáñanos. Brindemos por nuestro hijo que se va a la guerra. Nos vemos mañana, Julián. No todos comprenden. No todos comprenden. No todos comprenden. ¡Carajo de mierda! ¡Aquí va a dar eso, sirio! ¡Suscríbete! 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 Pasen y compraban ustedes mismos. Los precios están indicados en los plazos. ¡Permiso, permiso! No me pidas eso. No está bien, gracias. Yo ya sé dónde está ese hijo de puta. Perdonar es divino. Yo soy el que habla con Dios. Yo sé lo que tengo que hacer. Ellos destruyeron a mi familia. Ya te vengaste de ellos. Además... Me falta Jiménez. Sargento Jiménez. Yo me voy a enrolar, hermano, y lo voy a encontrar. Porque Dios camina a mi lado. Él camina a mi lado. ¿Cómo está la mamá? Está bien. Enferma, pero bien. ¿Qué tiene? Está vieja. Ya no ve. Quiero verla, Manolo. ¿Para después volver a dejarla? Yo me tengo que ir. Quiero verla. No ve. No ve. No ve. No ve. No ve. No ve. Solo quiero que tú me entiendas. Como la hermana de Vicente. La hermana de Vicente sí es tonta. Y también Vicente. Así como muchos en este pueblo. ¿Qué pretendes, Elías? ¿Sabes que puedes morir? ¿Por qué? ¿Para qué? Por mi país. Porque mi país me necesita. Eso no es así. Tú no eres así. Bueno, no lo sé. Yo solo sé que me tengo que ir. Nosotros somos distintos. Recibimos educación. No has aprendido nada. ¿Eso crees? Eso creo, pero... ¿Qué importa? Ya lo decidiste y el papá está feliz. ¿Y la mamá? ¿Y la mamá? ¿Y la mamá? ¿Qué pasa con la mamá? Cuando le digas. Quiero ver cuando le digas. Elías, preguntaste por mi emprendedor. Sí, Verónica, pregunté y nadie lo ha visto. No será demasiado por un emprendedor, mi amor. No, no es mucho. Es la de mi abuela. Es importante, Vicente. Vicente, qué asqueroso. No, asqueroso nada. Yo simplemente estoy comprobando empíricamente que si nos caemos de acá nos sacamos la mierda allá. Qué inteligente, Vicente. Exacto. Exactamente, Elías. Exactamente. Tanto así que nos vamos a comprobar. ¡Aquí! ¡Aquí! Ya, 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 ya. Ya, está bien, está bien. Me voy, me voy. Permiso. ¿A dónde vas? Voy al baño. ¿Alguien me quiere acompañar? No, 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 no. Ay, estás loco, Vicente. Loco por ti. No. No. ¡Uh! Mejor me voy. Nos vemos mañana, Elías. Brónica, espera. No nos veremos mañana. ¿Y por qué no? Porque parto a la guerra. ¿Qué? Eso. Ya lo decidí. Mañana parto. ¿Quiere cambiar su futuro, soldado? ¿Perdón? ¿Sabes? Mire, yo lo vi pelear ayer. Potente el hombre, ¿ah? El ejército de la patria necesita hombres como usted. A mí no me interesa el ejército, señor. ¿Cómo? ¿No le importa la patria? ¿Ah? ¿Ah? Esta es mi patria. ¿Ah? La de usted no es mi guerra. ¿Y usted quiere que los peruanos saquen su tierra? Sean los peruanos, sean los españoles, sean los ingleses. Sea quien sea, me da lo mismo. Permiso. Proto indecente. Por la cresta, Cáceres. Vamos a engancharme a gente como esa, rebelde. Eso. Muy bien, Francisco. Muy bien. Toma asiento. ¿Vieron? Se nota que Francisco estudió. Ya saben. Bien. Vamos. Prepárense para el lunes. Hasta luego, muchachos. No se olviden. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Estudien. Chao. Descansen. Profesor. Elías. Dile a tu padre que le devolveré el dinero de tu educación. Porque ha sido un completo fracaso. Y hay bastante plata. Alcanzaba para la facultad sin problemas. Elías tú. De otros que no tienen nada, a uno que lo quiere perder todo. Yo no sé cómo tu madre pudo aceptarlo. Mi madre aún no lo sabe. Y espero que usted sea discreto. No te preocupes. De mi boca no saldrá nada. No me say, no me say, no me say chickeno. No. No me ayuntan. No me ayuntan. No te preocupes. No me ayuntan. No. No te preocupes de eso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ramira! ¡Háganse cargo! ¡Háganse, Guaypal! ¡Vamos, vamos! ¡Ramira! 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 Queridos, si me entienden los propósitos, ustedes nos cubren costas, yo voy a ir detrás de ellos. ¿Entendido? Sí. Cualquier cosa que pase, se vuelven donde maran. Sí. ¿Entendido? ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡No me voy a poner! ¡Vamos! 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 Awh... ¡Hu! ¡Rápido! ¡No te muevas! ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Costa? ¿Qué pasa? ¡Ven el metro y tú! ¡Ven el metro y tú! ¡Tanquilo! ¡Quiero que nos echáramos aquí! ¡Qué hay, mierda! ¡Me pongo en tu tierra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Este no va a resistir, sargento. Tenemos que dejarlo acá. ¿Qué decir, Ramírez? Hay que dejarlo acá, hombre. ¡Hablirme, será Ramírez! ¿Vos va a matar bien? ¿Cómo que haces bien sabiendo que se está muriendo, hombre? Yo lo cargo. ¿Cómo que yo lo cargo de un nacho? Hay que dejarlo acá. ¡A lo cargo de un himno! ¡Tanquilo! ¡Gracias! ¡Mierda! 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 Vine con un amigo, mamita. ¿Quién es? Se llama Pablo. Me llevo al paraíso. Pase, por favor. Tome asiento. Gracias. Voy a ir a buscar a Pablo para la cocina. Habla poco, don Pablo. ¿Sabes? Yo también estuve en Valparaíso. Pediendo Valparaíso. Me gustó, sí. Me gustaría volver. A ver... Yo sé que tengo allá todavía unas primas. La Mercedita y la chica Olga. Sería lindo volver a verse. Pero me gustaría ver el mar de Valparaíso. Ese es un mar tan especial. No te entiendo. No te entiendo. Y no tengo nada que decir al respecto. Si te mueres... Si te mueres... Yo me muero. Pero te agradezco que me lo digas. Mamá, para mí es importante que usted... Si ves tu destino allá en el norte, allá tienes que estar. Pero no me pidas que no me muera de pena. No me pidas que te entienda. Mamá. Una sonrisa te va a estar esperando, mi amor. Por si vuelves. Elías de mi alma. A ti y a tu hermano. Por si vuelven. Acabo de enterrar a un compañero. Y sé que enterraré a más. Mis compañeros están cansados. Pero sabemos que esta fuerza es por todos. Por nuestra patria. Por nuestro pueblo. Por nuestras familias. Por usted, mamá. Por el papá. Por mi hermano. Por mi hermana. Hay un solo día en que no piensen abrazarlo, mamá. Le ama... Su hijo... Diego. Ojalá se encuentren. No. No. Todo el mal. Y, no, no. Señores, estamos sumidos en una guerra. Dios me ha dado nuevamente la oportunidad de defender mi patria. Y no dudaremos, señores. Descargar sobre el enemigo hasta la última bala. ¡Vámonos! 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 ¡Elía! 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 son la patria. El viaje es largo. El cansancio no es de hombres. ¡Nosotros somos hombres! ¿Hace cuánto tiempo que está acá? ¿Hace un rato? Llego galopando y... ¿Quién lo busca? Lo busca. Lo busca, su hijo. Luis, tómalo. Diciendo que es su hijo. Me dicen que no tienes mucho tiempo. No. También me dicen que nunca... Nunca, nunca. Amo a mi primo. Y estoy comprometida... con otro hombre. ¡No! 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 Señora, ¿qué hice mierda al hijo de puta que mató a mi familia? Lo encontró. Se contenta. Yo soy inocente. Se lo juro, yo no soy un men de patria. Te voy a ayudar. Sáqueme de aquí. Vas a enfrentar el pelotón de fusilamiento. Soh, julio. No soy con firme. Yoistically, lo dejado de ser송ados. Atent Jackie, acomodilado. De repente, desguideos. Y, como antes, ya seamos vacías. Estás bajís y siendo asalosas. Ni se memeñense. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.